Honrar al Rey de nuestra vida Aleluya Gloria al Rey Damos la bienvenida esta mañana a todos los convencionistas A cada hermano que se ha dispuesto para aprender y sentir la presencia de Dios Saluda el que está a su lado esta mañana Dígale Dios tiene un propósito contigo Que bueno es estar esta mañana aquí Tengan la bondad de abrir la palabra de Dios Vamos a abrir nuestra Biblia Invito a todos que abramos la palabra de Dios Apocalipsis 22 Le doy gracias a Dios esta mañana por el privilegio que me brinda De estar delante de un pueblo santo Compartir este altar con la Directiva Nacional de Jóvenes De aquí de los Estados Unidos También con la Directiva de Colombia de los Jóvenes Conquistadores Y los compañeros de trabajo Los pastores Les invitamos si alguno está ahí en su silla Y gusta estar acá con nosotros en el altar Hay lugares para usted hermano pastor Para que pueda estar también aquí con nosotros Alabando a Dios aquí en este lugar Apocalipsis 22 Capítulo 22 Verso 11 Todos tienen abiertas su Biblia Los que no trajeron la Biblia esta mañana Abra su iPad Su iPhone Podemos tener la palabra de Dios a la mano Y los que esta mañana no trajeron No se la van a proyectar Unos minutos más adelante Vamos a leer esos versículos Hasta el verso 14 Yo leo uno Usted lee el siguiente Y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús Dije que es en el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Hoy hay sanidad en este lugar El que es injusto Sea injusto todavía Y el que es inmundo Sea inmundo todavía Y el que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese todavía Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho del árbol de la vida Para entrar por las puertas de la ciudad Creo que esta mañana Estamos aquí los santos Dije que estamos aquí los santos Y estamos aquí para santificarnos más Porque queremos ser más como Él Aquí estamos los justos Y practicamos la justicia Un santo que levante sus manos Y vamos a presentarnos delante de Dios esta mañana Soberano Dios Estamos esta mañana Adelante de tu presencia Reconociendo a Dios Que solo tú nos has cambiado Que lo que somos es por tu gracia Y no por nosotros Que si estamos en pie esta mañana Es porque tú nos has santificado Nos has purificado con tu sangre Estamos aquí para ser lavados Para ser limpios Para aprender a Dios más de ti Recibe la alabanza de tu pueblo Recibe la adoración Toma control Dios de cada mente Tomamos autoridad esta mañana De este lugar No hay demonio No hay nada que pueda impedir la bendición Aquí está tu presencia Dios Aleluya Alguien que lo esté creyendo Alguien que lo esté creyendo Gloria a Dios Vamos a cantar al Rey de nuestra vida Hay lugares Donde tienen que contratar gente Para que cante Para que levante las manos Y hasta para que lloren Aquí estamos los genuinos Aquí nadie ha contratado a nadie Para que alabe a Dios Estamos aquí para adorarle a Él Para bendecir su nombre Yo soy uno Tú eres ese Juntos mostrémosle al mundo Que alabamos a Dios En espíritu y en verdad Celebrar a Cristo Vamos a cantar al Señor Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar 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 a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá Él resucitó, Él resucitó Ven, vamos a celebrar, ven, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Él resucitó, Él resucitó Y por siempre vivirá Sí, Él resucitó, Él resucitó Ven, vamos a celebrar, ven, vamos a celebrar Y que nuestro Señor resucitó Él resucitó, Él resucitó Él resucitó, Él resucitó Y por siempre vivirá Sí, Él resucitó Ven, vamos a celebrar, ven, vamos a celebrar Ven, vamos a celebrar, ven, vamos a celebrar Que nuestro Señor resucitó Ven, vamos a celebrar, ven, vamos a celebrar